Un saludo, mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el objeto de hoy hablaremos de algunos aspectos de cavitación que afectan al funcionamiento de los fluidos dentro de las instalaciones. La cavitación es un fenómeno que ocurre dentro de un fluido que circula por una instalación cuando pasa de líquido a vapor y posteriormente vuelve a pasar a líquido. ¿Eso por qué ocurre? Porque la presión baja tanto que aparecen unas burbujas de vapor porque pasamos, llegamos a las condiciones de cambio de estado. Cuando se fija la temperatura, la presión a la que esto ocurre se llama tensión de vapor. Cuando se fija la presión, la temperatura a la que esto ocurre se llama temperatura de ebullición. En el caso de las sustancias que en condiciones normales son líquidos, la presión de vapor es una presión baja por debajo de la atmosférica y tienen que darse condiciones de baja presión para que eso ocurra. Las consecuencias de la cavitación siempre son negativas. Proporcionan ruidos, vibraciones, daños estructurales como consecuencia de las microexplosiones que ocurren cerca de las zonas de los materiales y además gastos energéticos siempre pernicios. ¿Cuándo aparecen en las instalaciones? Cuando la presión es baja, ¿cuándo va a bajar? A la entrada de las bombas, donde tenemos los puntos de mínima presión en la instalación con grupos de bombeo. En las válvulas, cuando se encuentran muy cerradas y por efecto Venturi, por la aplicación de la ecuación de Bernoulli, se acelera mucho el flujo, sube la velocidad y baja la presión. Y en las tuberías, cuando los diseños realizados hacen que la presión interior baje mucho porque tenemos mucha cota, muy poca presión interior dada a la altura. Por ejemplo, en las válvulas. En las válvulas siempre aparece un elemento seccionador, cuando la válvula no es de cierre completo, sino de cierre parcial, que hace que se produzcan las pérdidas de carga necesarias en la válvula. En una válvula, la diferencia de presiones entre antes y después nos da una caída de presión, que es la que se caracteriza en régimen permanente, con la cual se selecciona la característica resistente de la válvula. Sin embargo, mirado de muy cerca, cuando la válvula está muy cerrada, si bien la característica resistente es la esperada, hay un momento en el flujo en el cual la presión baja mucho más que lo que ocurre detrás de la misma. Esa bajada local de presión viene como consecuencia de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, porque hay un lugar en el cual el flujo se acelera mucho debido a que tenemos muy cerrado el elemento, la compuerta, la lenteja, lo que sea, el elemento contractor, lo tenemos muy cerrado y en el cuerpo de la válvula el fluido que va a mucha velocidad baja localmente su presión. Como consecuencia, en ese punto aparece una burbuja de vapor, una o cientos o miles, muchas burbujas de vapor, que automáticamente cuando pasan por esa sección tan estrecha encuentran una subida de presión y las que han aparecido desaparecen. Por eso siempre alrededor de la válvula hay esa posibilidad, cuando está muy cerrada, de lo que se llama una cavitación incipiente. ¿Por qué aparece la cavitación en bombas? Las bombas están puestas en las instalaciones para dar presión, por eso normalmente la presión a la entrada de la bomba es la mínima presión. Esa mínima presión a la entrada de la bomba todavía baja más dentro de la misma si en el diseño de los rodetes a la entrada tenemos pérdidas por choque. Como consecuencia de ello, en el rodete aparecen burbujas de vapor que a continuación, como consecuencia de la propia acción del rodete que sube la presión, desaparecen. Esas burbujas que aparecen y desaparecen generan una acción violenta contra el propio acero de la máquina que hace que se produzca la fatiga. ¿Por qué aparece la cavitación en las conducciones? Porque la presión baja como consecuencia de que tenemos zonas altas, donde tenemos mucha altura física geométrica y la presión interior va a bajar. Esto se llama un sifón, nos puede aparecer una presencia de burbujas de vapor que lo mismo que han aparecido desaparecen después porque sube la presión al bajar y generan el fenómeno de la cavitación. Esta cavitación siempre es negativa, siempre genera un granallado contra las superficies por duras que estas sean, por duros que sean los aceros en las válvulas, en válvulas de compuerta, en los asientos de las válvulas planas, en las bombas, en las cercanías de los rodetes, en las caras siempre pasivas, activas de los rodetes, donde las burbujas aparecen y desaparecen, donde se va a producir el fenómeno del granallado que como consecuencia de la acción continua va arrancando partículas del material, dejando siempre su impronta rompiendo los rodetes, primero de forma local y después de forma mucho más grande a lo largo de todo el perfil. En esos perfiles la presión va a bajar consecuentemente con el paso del fluido y a lo largo del tiempo vamos a encontrar presiones en los rodetes muy bajas que hacen que tengamos que cambiarlas. Si pudiéramos visualizarlo, aparecería una corona de burbujas de vapor. Normalmente los rodetes están dentro de las carcasas de los cuerpos de bombas y la única manera que tenemos de observarlo es por el gran decrecimiento del rendimiento energético que aparece en la instalación, por los ruidos y vibraciones que se generan alrededor de las líneas. Las válvulas supone siempre una rotura de los materiales en los asientos, en los cuerpos de las válvulas que es perniciosa y hace que tengamos que modificar las instalaciones. La cavitación es un fenómeno desfavorable que siempre tiene efectos energéticos negativos, destructivos, de todo modo. Es debida a la aparición de muy bajas presiones en elementos de válvulas, tuberías y bombas y de forma local en otros elementos que puedan aparecer en las instalaciones. Y es un fenómeno que, por otra parte, puede ser evitado con una correcta selección de los elementos e instalaciones concretos para cada aplicación, de manera que las válvulas no estén muy cerradas, los tubos no favorezcan la aparición de sifones y las bombas estén bien seleccionadas, de manera que no favorezcan la aparición en el seno de las líneas. Esto es todo lo que os quería contar en este objeto. Muchas gracias.